¡México! 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 Se enchina el pellejo nada más de acordarse, el tri del piojo revolucionó corazones, gargantas y muchas, muchas pasiones y convirtió a uno que otro brasileño en tricolor. ¡México! 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 ¡Zoruba para los mexicanos! Puro mal ejemplo entre las palabras que los locales guardan y si no, nada más ver a esta improvisada china poblana. ¡México! 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 Festejo en el estadio, en la calle, en el metro, en la corneta aturde y el jarabe tapatío saca lustre con el tacón. ¡México! 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 Octavos de final para los muchachos del piojo mientras la matraca busca a los rivales que se supone iban a ganar. ¡¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? copa, es el sentir tricolor.